Hola, en este vídeo vamos a hablar de los ratios de rentabilidad. La rentabilidad se suele definir como la medida del beneficio. Por lo tanto, los ratios de rentabilidad comparan el beneficio, en cualquiera de sus versiones, con alguna otra magnitud. Normalmente esa magnitud será una magnitud fondo, el activo, el patrimonio neto, la inversión... Y por lo tanto, en la medida de lo posible, debería promediarse y calcular el valor medio del denominador... ...que está referido al periodo al cual se refiere el flujo, el beneficio que figura en el numerador. La rentabilidad de una inversión se puede definir como beneficio que genera esa inversión entre la inversión realizada. Se suele expresar en porcentaje, puesto que casi siempre estos ratios de rentabilidad suelen expresarse así. Dentro de los ratios de rentabilidad, hay fundamentalmente dos o tres ratios. En primer lugar, hablaremos del ratio que llamamos rentabilidad del negocio o rentabilidad de la empresa. Sus siglas en inglés, el ROI, o ROA, I de inversión, investment, y A de assets, activos. Como activo e inversión son términos equiparables, pues podemos llamarle de cualquiera de las dos maneras. Este ratio, la rentabilidad económica, compara el beneficio de explotación, el beneficio de las actividades habituales de una empresa, con la inversión de ese negocio. Se puede llamar rentabilidad económica, rentabilidad de la inversión, o rentabilidad de la empresa. Al prescindir de los intereses, puesto que el beneficio de explotación es antes de intereses y de impuestos, este ratio nos permite comparar la rentabilidad de diferentes negocios que tengan estructuras financieras muy distintas. Por lo tanto, podemos comparar la rentabilidad de dos empresas, una con mucha deuda y otra con poca deuda, porque mide la rentabilidad de lo que es la inversión, independientemente de cómo se hayan financiado estas inversiones. Si este ratio se calcula después de impuestos, se podría plantear en los siguientes términos. El ROI o el ROA después de impuestos sería el beneficio de explotación por 1 menos T, donde T representa el tipo de gravamen que graba los beneficios empresariales, actualmente en España con carácter general de 30%, y por lo tanto bastaría multiplicar el ratio anterior por 0,7, suponiendo ese tipo de gravamen del 30%. Al numerador de este ratio, a veces se le denomina, por sus siglas en inglés, el NOPLAT o NOPAT. Resultado neto operativo, menos los impuestos que se descuentan de ese beneficio. El segundo ratio fundamental dentro de los ratios de rentabilidad responde a sus siglas en inglés, ROE, rentabilidad de los fondos propios, equity o patrimonio neto. Se compara el beneficio después de impuestos con el patrimonio neto. Se denomina también rentabilidad financiera o rentabilidad de los propietarios o accionistas. En el fondo, la idea que subyace en este ratio es la misma que en el anterior. Se compara el beneficio con la inversión. Beneficio de los accionistas, es decir, beneficio después de impuestos, entre inversión de los accionistas, que es el patrimonio neto. Un tercer ratio que se puede asimilar al ratio de rentabilidad de la empresa, o ROI, es el denominado ROCE, que responde a sus siglas en inglés. Rentabilidad sobre capitales empleados. Es un ratio muy similar al ROI, puesto que el numerador es exactamente el mismo, pero en lugar de dividir entre el activo, se divide entre los capitales empleados. Capitales empleados es la suma de capitales permanentes y deuda neta corto, que es la estructura financiera en un balance financiero. Pero como capitales permanentes más deuda neta es igual a activo fijo más NOF, también llamada inversión neta en circulante, en realidad este ratio, el ROCE, sería igual al beneficio de explotación, descontando los impuestos, para eso multiplicaríamos por 1 menos C, dividido entre la inversión neta, la inversión en fijo y la inversión neta en circulante o necesidades operativas de fondos. Por lo tanto, es un ratio muy similar al ROI, lo único es que en el ROI llamamos inversión a todo el activo y aquí estaríamos calculando la inversión como inversión neta. En definitiva, el ROI es la rentabilidad de la inversión sobre un balance tradicional y el ROCE es la rentabilidad de la inversión calculada sobre el balance financiero. En resumen, hay dos grandes familias de ratios de rentabilidad, rentabilidad de la inversión con sus versiones antes o después de impuestos o inversión total para el ROI, inversión neta, en el caso del ROCE, sobre el balance financiero y rentabilidad de los fondos propios o ROE, que sería la rentabilidad del patrimonio neto. Estos serían los principales ratios de rentabilidad y con esto terminamos la exposición de este vídeo. Muchas gracias por su atención. Gracias.